Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de las mejores clases y hoy tenemos el nuevo subfusil que salió en Cold War llamado UGR Este fusil lanza clavos y la verdad que funciona muy muy bien, tiene muchísimo daño y me ha gustado mucho sobre todo como va en reveal La verdad es que está súper fuerte y yo creo que estaría en el meta, así que voy a enseñaros los mejores accesorios para sacarle el máximo rendimiento a la UGR Bueno aquí tenemos nuestra UGR y voy a enseñaros los mejores accesorios, comenzamos por la sección de bocacha, aquí lo mejor que podemos meterle sería el silenciado gru Que silencia el sonido, nos da más control del retroceso vertical, velocidad las balas y alcance de daño efectivo, algo que nos interesa bastante Es un subfusil con bastante alcance pero si lo potenciamos aún mejor porque se queda casi como si fuera un fusil de asalto, así que me gusta mucho como funciona Pasamos ahora al cañón, aquí hay dos opciones, una que sería para más precisión, la que a mí me gusta, que sería el reforzado VTV Nos da alcance de daño efectivo y velocidad de las balas, te quita un poco de movilidad, así que yo recomendaría utilizar este, el VDD Pero si vosotros queréis un arma con mucha más movilidad, más enfocado en su fusil que un fusil de asalto, vuestra opción sería el de fuerza operativa Que también te da alcance de daño efectivo, velocidad de las balas y velocidad de metreamiento, que hace que matemos un poquito más en distancias cortas Así que te quita lo que es bastante control de retroceso, se te va a mover bastante más, si lo comparamos por ejemplo equipándolo al contrario Ves que la barra de movilidad sí que tiene un buen trozo rojo, pero yo prefiero utilizar el de precisión y alcance en lugar del de movilidad Así que le voy a meter el reforzado VDV Pasamos ahora a la sección de mira, vale, yo me gusta utilizarlos con mira, aunque sean sus fusiles Le voy a meter una mira microflare LED, es bastante limpia, te da un poquito de aumento y me gusta como funciona Si vosotros no queréis utilizar mira, tenéis por ejemplo la linterna del equipo tigre que va muy bien para potenciar la movilidad que te quita el cañón Ese que llevamos de precisión no estaría nada mal, pero yo prefiero utilizar la mira Y lo llevo así como si fuera un híbrido entre su fusil y fusil de asalto, vale Vamos ahora a la cople, aquí vamos a utilizar la empuñadura esperna, sobre todo para el control de retroceso No se mueve demasiado, pero nos va a ayudar bastante Y tenemos retroceso vertical y horizontal mejorado, así podremos sacar distancias largas ya que tienen mucho alcance Y luego solo nos quedaría el cargador, que solo tenemos uno y nos aumenta el daño Porque nos da impacto explosivo, la capacidad de munición de 30 a 36 y el alcance de daño efectivo Simplemente nos quita un poquito de velocidad de recarga y la apuntas con la mira y no se nota nada Y aquí estaría la clase completa y de verdad que me gusta muchísimo como funciona No me esperaba que fuera tan bien Cuando lo utilizas con esta configuración que veis en pantalla Tú lo coges del suelo así sin saber lo que hay y crees que es un fusil de asalto Porque tiene muchísimo daño y el alcance es muy muy lejano para ser un subfusil Así que os recomiendo que lo subáis si no lo habéis subido todavía, probadlo Tenemos botín y encima puntos dobles en el evento de Kong Así que te lo puedes subir en nada, en 2 o 3 horitas, que es lo que tardé yo en subirlo Te lo subes completamente y equipadlo así porque os va a gustar muchísimo Solo podéis tener alguna duda así en cañón Utilizad el de precisión o el de movilidad Probad los dos y os quedáis con el que más os guste Y luego si no queréis utilizar mira, recordad que le podéis poner la linterna del equipo tigre Y aquí estaría su mejor configuración Así que como siempre, si os ha gustado todo este vídeo Y todos los vídeos que sigo subiendo de las mejores clases Y tenéis también el vídeo explicando cómo completar el desafío Los desafíos de la Operación Monarca lo más rápido posible Podéis dejar un buen like para que la comunidad siga creciendo Llegamos a más gente Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo Objetivo a la vista ¡Si! 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 ¡Si ¡Suscríbete al canal!